¿Por qué siempre estás cansado? ¿Por qué siempre estás agotado con falta de energía y falta de vitalidad? En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo triplicar tu energía y tu vitalidad según la ciencia. Así que los principios que te voy a enseñar no solamente están testados científicamente, quiere decir que lo han probado muchísimas personas, sino os puedo decir que yo también lo he probado. Un tema muy importante que debes saber, te preguntarás Laín. Este canal se llama Laín como ser millonario. Quiero ganar más dinero. ¿Por qué me hablas aquí de energía, de vitalidad? ¿Por qué me hablas de tener que triplicar la energía y la vitalidad? ¿Y si te dijera que hay una relación proporcional con la energía y el dinero que ganas? Dicho de otra manera, es directamente proporcional. Cuanta más energía tengas, más dinero ganarás en lo que sea que estás haciendo. Cuanto menos energía tengas, menos dinero ganarás en lo que estás haciendo. Es tan sencillo como eso. Si tú quieres ganar mucho dinero, ya te voy adelantando que vas a necesitar una cantidad de energía descomunal. De hecho, el primero en igualar la energía y la materia fue Albert Einstein, con su famosa fórmula de la energía, energía igual a mc cuadrado. La energía es igual a la masa. Cuanta más energía tengas, más dinero tendrás. Punto. Tan simple como eso. Vas a ser capaz de superar muchísimo mejor los problemas que tengas. ¿Alguna vez has tenido problemas, has enfrentado dificultades? Sabes que la vida es una cuestión de superar obstáculos. Pero, cuando estás bajo de energía, ¿qué pasa con esos obstáculos? Te comen. No puedes con ellos. Cuando tienes que volverte más creativo para enfrentar una situación difícil, ¿qué pasa? Te come. No eres capaz. No eres capaz de hacerlo. Así que necesitas conocer lo que voy a explicarte a continuación en este vídeo para poder tener energía y vitalidad como nadie en este planeta para ser capaz de enfrentarte a cualquier situación y poder conquistar cualquier sueño, cualquier destino, por más grande que sea o más alejado que esté de tu situación actual. Si yo he podido hacerlo, tú también lo puedes hacer. Yo pasé de cero a millonario en muy poquitos años y os puedo decir que una de las claves más importantes fue elevar mis niveles de energía y de vitalidad. En este vídeo te voy a dar pautas. Va a ser práctico y te voy a enseñar exactamente qué es lo que debes hacer para triplicar tu nivel de energía y tu vitalidad según la ciencia. Así que toma nota de todo lo que tengo que decirte a continuación y quédate hasta el final del vídeo y no pares hasta saber todo esto y sobre todo, y lo más importante, empezar a aplicarlo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de la INCOMOSERMILLONARIO aquí en YouTube, el lado de tu alma es otro canal, la INCOMOSERMILLONARIO aquí en YouTube y activar las notificaciones y la campanita. En este canal voy a enseñarte sobre negocios, emprendimiento y cómo llevar tu vida económica a un siguiente nivel. Hay que salir de la pobreza y hay que empezar a hacerlo ya, aquí y ahora, cuanto antes mejor. Así que suscríbete, activa las notificaciones y la campanita si te podré avisar cada vez que suba un vídeo nuevo. Mañana viene otro vídeo también súper poderoso. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Te devuélvete millonario. Hace unos años quise dejar la pobreza atrás. No sé si a ti ya te ha dolido lo suficiente porque el único momento en que vas a dejar todo esto atrás es cuando ya hayas tocado fondo, te haya doido lo suficiente, estés harto de estar pobre, de estar limitado, de no tener más dinero, de la dificultad de no tener dinero, de la falta de dormir por tu preocupación económica, la limitación y la falta de libertad y la esclavitud de no poder hacer lo que quieras, cuando quieras, comparte lo que quieras, viajar donde quieras, hacer lo que quieras. Esa esclavitud, la única manera en que la vas a abolir, la vas a destruir, es cuando hayas tocado fondo y hayas tocado tu tope de dolor y digas ya no puedo más, estoy harto, estoy hasta aquí, ni un segundo más. En ese momento empezarás a querer aprender y ahí es donde estuve yo hace unos años atrás y empecé a estudiar con mentores millonarios, multimillonarios, billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta, invertí más de 200.000 dólares en aprender la mejor información del planeta y reuní todo eso en una formación que se llama el entrenamiento de Vuelvete Millonario. Esto lo apliqué cuando gané mi primer millón, ahora facturo varios millones de dólares al año, el año pasado ganaba más de medio millón de dólares al mes, unos 50.000, 550.000 dólares al mes. Así que estás hablando con un multimillonario que factura varios millones de euros al año y que te puede enseñar cómo hacerlo. Y te decía y te insistía al principio de este vídeo que la energía es clave, fundamental y de hecho le presto mucha atención aquí a este entrenamiento, aparte de cómo elevar tu energía para poder construir todo esto. Vamos a hablar de algunos de los principios que enseño aquí. Si todavía no lo tienes, aquí abajo te dejo el enlace para que te vuelvas uno de mis estudiantes y empezar a caminar y transitar la senda y el camino hacia tu primer millón de dólares. Y también voy a hablarte de algunas de las cosas que enseño en mi mentoría privada de tu primer bestseller, que es donde enseño mi profesión. Tú necesitas un vehículo para construir un imperio y no sé cuál es tu vehículo, pero hace muchísimos años aprendí de T. Harbecker, Los Secretos de la Mente Millonaria, en uno de sus eventos dijo, he hecho más de 15 negocios en los últimos 30 años. El más lucrativo de todos ha sido la formación, es el que me ha vuelto multimillonario y además el que más he disfrutado. Conoces a T. Harbecker, a Robert Kiyosaki, a Tony Robbins, a Grant Cardone, a Napoleon Hill, del libro Piense a ser rico, a Luis High, Juan Dyer, Vipa Chopra, Pablo Coelho, todos ellos tienen dos codas en común. Son multimillonarios y están en la industria de la formación. Si quieres que te enseñe todo esto, tengo alumnos que ya son millonarios. Por cierto, tengo alumnos que ya facturan más de un millón de dólares, algunos ya han facturado más de un millón de dólares al año y algunos más de dos millones de dólares al año. Tú también lo puedes hacer, si todavía no eres uno de mis estudiantes, aquí abajo te voy a dejar el enlace y recomiendo estudiarlo en conjunto, junto con el entrenamiento de Vuelvete Millonario. Y ahora sí, ¿qué es lo que debes hacer para aumentar tu energía y tu vitalidad según la ciencia? Te decía que aumentar tu energía y vitalidad es una cuestión vital, valga la redundancia, porque tu vida va a depender de cómo estén tus niveles de energía. Y esto es algo que debes entender y debes saber. Incluso para relacionarte con tu pareja, cuando tú estás bajo de energía, das tu peor versión. Tu nivel de tolerancia baja, no aguantas nada y te peleas con la gente que tienes alrededor. Pero cuando estás lleno de energía y lleno de vitalidad, automáticamente empiezas a reaccionar mejor ante todas las cosas que te ocurren en tu vida con tu pareja y también en la vida en general. Piénsalo en esto, te has levantado un día por la mañana, tienes un mal día, has dormido mal, has descansado mal y ese día te dan una mala noticia y no sabes cómo gestionarla. Te vienes abajo y a lo mejor tardas unos días o incluso unas semanas o meses en recuperarte. ¿Y qué sabes que ocurre? Que en esos meses, semanas has hundido tu vida. Así que no puedes dejar que eso ocurra. Y muchas veces la mente y las emociones están controlados por el nivel de energía y vitalidad que tienes en ese momento. Por eso es tan importante controlar los niveles y energías de vitalidad. De hecho, tengo un evento que se llama Intensivo Vuelvete Imparable que vienen personas de todas partes del mundo. Se juntan más de 1.400 personas en una sala que vienen de más de 50 países de todo el mundo y lo principal que les enseño nada más empezar en el evento es aumentar los niveles de energía y de vitalidad. Sin energía y sin vitalidad no puedes construir prácticamente nada en el mundo. Así que es muy importante que entiendas que si quieres realmente transformar tu vida necesitas cambiar los niveles de energía y de vitalidad que tienes automáticamente. Así que voy a darte algunas pautas. Por favor, toma nota de todo lo que tengo que contarte a continuación. Y vas a ver que no lo tengo ni apuntado ni aprendido porque te voy a hablar desde el corazón y te voy a hablar desde lo que yo he visto, lo que yo he observado en mi cuerpo y de lo que yo he podido leer, estudiar de otros mentores que a mí me ha funcionado y que por supuesto también te va a funcionar a ti también. Lo primero de todo que debes entender es que la mente está construyendo toda tu realidad y que la mente determina incluso el estado físico, mental, la energía y la vitalidad que tú tienes en tu vida. Por lo tanto, debes cuidar tu mente. ¿Y esto qué significa? Que debes apagar la televisión automáticamente. La televisión es mentira. 99,9% de las cosas que salen en televisión son mentira. Y además la televisión está programada para meterte el miedo en el cuerpo y para hablarte de la negatividad porque es lo que más le llama la atención a la mente y ese es su negocio y entonces ellos saben que si hablan de cosas negativas van a tener más audiencia que de cosas negativas y por eso incluso se inventan y exageran las cosas que dicen. Entonces es muy diferente. Una de las cosas que hice hace 10 años es apagar la televisión y nunca, nunca, nunca más en mi vida volver a leer un periódico, volver a leer una revista de información y volver a poner un telediario, un telenoticias, nunca más. Y te digo, en los últimos 10 años he transformado en mi vida de no poder ni pagar un café a volverme multimillonario. Y si tú me dices cuál ha sido una pieza clave, te digo apagar la televisión y no ver informativos de televisión. Manipulan a las masas metiéndoles el miedo en el cuerpo y diciendo mentiras. Apaga la televisión. En su lugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ves lo que tengo aquí detrás? Y por cierto, si miramos más para los lados, tú vas a ver que yo estoy rodeado de libros. Y te preguntarás por qué. Porque la gente exitosa tiene grandes bibliotecas, la gente fracasada tiene grandes televisores. Si tu televisor es más grande y has gastado más dinero en la televisor que en tu librería, que en los libros que tienes, significa que para ti es más importante lo que dan en esa televisión que en tus libros. Y la información que recibes en la televisión es muy diferente a la que vas a encontrar en los libros. Así que debes apagar la televisión y obsesionarte con los libros. ¿Quieres prosperar económicamente? Obsesiónate con leer libros de millonarios que te van a dar una visión, vas a cambiar la visión, te van a dar la esperanza y cuando leas muchísimos, vas a decir, wow, si tanta gente en el mundo lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Y aunque no lo creas, si yo tuve depresión con 14 o 15 años, incluso me quise suicidar, eso lo explico en La Voz de tu Alma, una de mis sagas, a mí lo que más me ayudó fue tener la visión clara de lo que podía lograr en la vida y lo que quería lograr en la vida. Por eso esa visión te la van a dar estudiar, 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 pero sobre libros. Aquí todo el mundo habla mucho de estudiar, pero te lo dicen para ir a la escuela y en la universidad. En la escuela y en la universidad lo único que van a formar son gente obediente para ir a un trabajo y obedecer lo que les diga el jefe. Pero no van a formar emprendedores exitosos, millonarios. Eso lo vas a encontrar estudiando, pero no en la escuela y en la universidad, sino en los libros de mentores multimillonarios. Es así de simple. La siguiente cosa que tengo que contarte es cómo tratas a nivel ya físico, lo que es puramente el físico. Tienes que irte a dormir temprano y tienes que levantarte pronto. Has apagado la televisión, no vas a tener entretenimiento y vas a empezar a construir tu imperio. Hay una gran diferencia a nivel fisiológico. Yo esto lo estudié en la universidad. Yo estudié Ciencias de Actividad Física del Deporte y lo dejé cuando me quedaba en siete asignaturas, así que no soy licenciado en eso. Pero sí estudié lo suficiente y no soy licenciado en eso porque dejé eso para dedicarme a esto y construir un imperio multimillonario. Es lo que enseño, te decía antes, en la mentoría de tu primer bestseller. Pero estudié casi todas las asignaturas que habían en esa carrera y una de ellas era Fisiología del Deporte, que es la que más me gustó. Y ahí saqué matriculada, ¿no? Saqué un 9 con algo, creo. Un 8 con 7, un 9 con algo, no me acuerdo. Pero aprendí muchísimas cosas de la Fisiología Humana y sobre todo del rendimiento deportivo, que al final, si tú quieres ser millonario o quieres salir de la pobreza y construir un imperio económico y salir de esa pobreza y tener libertad financiera, pues tienes que ser un poco como un deportista de élite. Y nos decían que hay una gran diferencia entre irte a dormir a las 10 de la noche y irte a dormir a las 12 o a la 1 de la madrugada, aunque después duermas 8 horas. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento, la GH, que es como se conoce la hormona del crecimiento, es la cargada de reparar todos los tejidos en tu cuerpo. Y esa hormona se segrega de manera pulsátil de 10 a 12 de la noche. Y después ya hasta las 6 de la mañana, pero ya muy poquito. ¿Qué quiere decir? Que las dos primeras horas de 10 a 12 y funcionas con los ritmos circadianos, los biorritmos del sol y la luna, el día y la noche, si tú te vas a dormir a la 1, ya has perdido la mayor segregación de la hormona del crecimiento, aunque luego duermas 8 horas. Por eso, cuando te vas a dormir tarde, te levantas cansado, aunque duermas 8 horas. Y cuantas más duermes, más cansado. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso necesitas irte a dormir temprano. Además, vas a madrugar muchísimo y vas a aumentar tu productividad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me levanto a las 5 de la mañana y tú te levantas a las 8, yo tengo 3 horas más que tú para producir en mi negocio y en mi emprendimiento. Tardo o temprano, ¿quién va a ganar? ¿Quién es más productivo? Aunque me digas, no, Lain, yo lo haré después. Pues no, es que yo ese después también estaré trabajando. Te he ganado 3 horas cada día. ¿Quién va a construir el imperio millonario más grande? ¿Quién va a salir de la pobreza antes? ¿Quién va a conseguir todos sus sueños? Yo. Levántate temprano y me dirás y entonces Lain si me voy a dormir a la una no lo conseguiré. No, porque además cuando te vas a dormir a la una ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo TikToks aquí todo el rato? ¿Estás poniéndote la tele? ¿Estás poniéndote el gran hermano? ¿Estás poniéndote el reality show? ¿Estás poniéndote el informativo de televisión? ¿Qué estás poniéndote? Así que fíjate. Yo me voy a dormir a las 10. Genero hormonal crecimiento que repara mis tejidos y me da más energía y más vitalidad y al mismo tiempo no meto información negativa o chismes o chorradas en mi cabeza a la televisión y al mismo tiempo me levanto temprano y te gano 3 horas en productividad. O sea, fíjate todos son ventajas. Siguiente cosa importante pasa cuanto más tiempo puedas al aire libre descalzo y que te dé el sol en la naturaleza. Eso te va a recargar de energía. Estar cerrado en un lugar con luces artificiales y respirando siempre el mismo oxígeno y sin contacto con la naturaleza y sin contacto con el sol y con el aire puro te va a matar la energía tarde o temprano. Así que si tienes que hacer ejercicio físico que también es una de las cosas que te recomiendo camina mucho y hace ejercicios de fuerza pero siempre al aire libre. No te vayas a un gimnasio encerrándote allí con luces artificiales y con todo eso. Siempre al aire libre. Y me dirás Laína, al aire libre no tengo pesas para levantar. Levanta tu propio cuerpo. Haz flexiones, cógete una barra y levántate hacia arriba. Haz todo eso que tienes que hacer. O sea, no te pongas ni una sola excusa porque vas a estar en el gimnasio levantando pesas y vas a tener la misma excusa. No son excusas. Es mejor estar al aire libre. Es un gimnasio gratis. Además, a nivel de salud la mejor pastilla que hay en el mundo es gratis y se llama naturaleza. Vuelve a la naturaleza y sana tu cuerpo. Necesitas energía y vitalidad pero de una manera descomunal y la necesitas además de una manera urgente. Y lo siguiente que te tengo que decir es las redes sociales. Las redes sociales o las usas o te usan. Los que crearon las redes sociales quieren gente como tú amuermada viendo las redes sociales como un zombie pasando así y luego ver cosas que les capten la atención e ir metiéndole anuncios en medio. Y esa es la ganancia del que creó la red social. Pero no la tuya. Yo nunca me meto en una red social para ver qué me muestra la red social. Me meto en una red social para ir a los mentores que a mí ya les sigo y me gustan para aprender directamente de esos. No para ver cómo un gatito se cae por un tobogán o ver como o cualquier chorrada o incluso noticias o tonterías. No. Me enfoco en lo que quiero aprendo lo que quiero cierro y me voy a trabajar en mis sueños y en mi destino. Si tú haces esto verás que empiezas a tener una energía y una vitalidad de otro planeta y empezarás a ser productivo y a generar unos resultados que en ningún otro lado en el mundo te lo van a enseñar a hacer. Te digo no me lo creas compruébalo simplemente hazlo. Te está hablando de un millonario que tiene resultados no una persona que está por ahí grabando vídeos de YouTube sin haber hecho nada en su vida ni haber logrado nada ni ese amigo tuyo que estás con él tomándote unas cervezas o un café en el bar y hablando de tonterías y dándote consejos de una persona que no ha conseguido nada. Te lo estoy diciendo yo que he aprendido de los mejores del planeta y que ahora estoy enseñando a gente que se están convirtiendo en los mejores del planeta porque yo también he tenido esa transformación. Así que si yo pude tú también tú también lo vas a hacer. Te ha gustado este vídeo suscríbete a este canal de la Incomo Ser Millonario mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres que sea tu mentor te espero en el interior de las páginas de Vuelvete Millonario y en la parte online porque tiene una parte física y una parte online y te espero mi mentoría de tu primer bestseller te enseño mi profesión y te enseño a ganar tu primer millón cuanto antes lo hagas antes empiezas antes lo ganas antes mejor todo mejor así que la rapidez es súper importante te espero aquí dentro aquí abajo te voy a dejar el enlace en la página web y te lo enviamos a cualquier parte del planeta con DHL si estás fuera de España y con correos express en España sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable vuélvete millonario y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre es eres imparable tu camino espera sin dudas ve sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman que se llaman i no pas ni Gracias por ver el video.